Una crisis sanitaria sin precedentes nos ha impedido movernos y disfrutar de nuestras ciudades durante meses. 60 días de esfuerzo en los que todos hemos renunciado a uno de nuestros bienes más preciados, la libertad. Por fin volvemos a ser libres, libres para movernos de forma sostenible, para movernos mejor. Para celebrarlo, ACCION ofrece todas sus motos de forma gratuita durante un día, para que todos volvamos a vivir nuestras ciudades. Estrenamos Libertad, una libertad donde tienen que entrar la convivencia, el respeto y una nueva movilidad. Una nueva movilidad que debemos de construir entre todos, empresas, instituciones y ciudadanos, donde la cooperación es fundamental. Quiero agradecer a ACCION a su compromiso por la movilidad sostenible y, adicionalmente, no solo agradecérselos, sino además darle la enhorabuena por ser la empresa de motoseiling líder en España. Apoyamos cualquier iniciativa de transporte seguro y sostenible, complementarias desde luego al transporte público, como es el caso de las motos eléctricas compartidas de ACCIONA. Esta iniciativa de ACCIONA que viene a demostrar la importancia de la colaboración público-privada en pro de una ciudad sostenible y segura. El 10 de junio, ACCIONA, junto con el Ayuntamiento y los vecinos de la Calle Libertad, reinauguran esta libertad de movimiento. Y lo hacen recorriendo las calles de la ciudad y ondeando una bandera. Celebramos volver a vivir nuestras ciudades. Celebramos una nueva movilidad sostenible. Celebramos volver a disfrutar de la libertad. ¡Feliz libertad para todos! ACCIONA, compartiendo por una ciudad mejor.